Utre semanalmente a los ecuatorianos con su opinión a través de la columna que mantiene hace años en diario El Universo, el mayor diario nacional, tiene su publicación, dirige análisis semanal y siempre está con esa predisposición de compartir con nosotros también estos temas tan relevantes. Don Walter, gusto enorme. A nombre de todo el equipo, un abrazo enorme. Estoy acompañado por Verónica Landetta y Lorena Bá, que le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Muy bien, saludos a ustedes, a todos los que han seguido 99 y a este público con que nos estamos reuniendo con cierta frecuencia para satisfacción de todos ellos y de nosotros. Claro que sí, sobre todo de los ecuatorianos, de nuestros oyentes, la gente que nos sigue en redes sociales y plataformas digitales. Don Walter, hoy se marca y esperemos que sea, pues, una nueva ronda encaminada por la buena vibra de querer superar estos escoyos. Me refiero, pues, a esta posibilidad de que gobierno nacional, dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en medio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿no? De que se sientan y puedan ir allanando el camino. Anoche, y usted escuchaba, pues, lo que decía el ministro Francisco Jiménez, poniendo algunos elementos de más o menos cómo se va a desarrollar esta iniciativa. Tiene una gran responsabilidad la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, básicamente, en esta nueva iniciativa. Sí, habrá que ver cómo procede, porque hasta ahora los diálogos han ido mal. Esas reuniones que tuvieron lugar en la organizada por la Iglesia Católica, la última que hubo, fue una reunión muy desigual, con una muy nutrida representación de la Conalle, solamente un par de representantes del gobierno teniendo como garantes al presidente de la Asamblea, que votó por la destitución del presidente de la República, y con una posición de la Conalle extrema, porque han conseguido grandes concesiones de parte del gobierno nacional para atender sus pedidos, pero mantienen planteamientos que son inaceptables. Entonces, tendría que haber un giro. Todo apunta a que, al menos reunir a Giza, lo que quiere es desestabilizar al gobierno. Y no necesariamente planteamientos que van a llevar a una mejor situación de las personas que representan. O sea, no tenemos pedido, por ejemplo, que haya una mayor partida fiscal para programas de apoyo, para mejorar la productividad de los campesinos, por ejemplo. Eso puede ser un pedido que sería justo y que sería muy productivo para los campesinos. En cambio, quiere que se cambien las políticas públicas hacia una economía que no sea de mercado. Entonces, ese tipo de planteamientos no cabe en una negociación, porque no puede un grupo de presión, por lo importante y respetable que sea, tratar de imponer todo el direccionamiento de las políticas públicas del gobierno que obedece a una propuesta que ha hecho toda una ciudadanía que ha elegido ese gobierno. Entonces, en ese sentido, para que prospere este diálogo, tiene que haber un cambio de posición en la Conalle. Y es por eso que el presidente insiste en que sea otra persona, el principal interlocutor, no el señor Leonidas Giza, que como ha declarado en el libro que escribió, lo que quiere es una revolución como la que hubo en Rusia hace 100 años. Claro que sí, para tumbar al zar Nicolás II. Oiga, don Walter, pero sí vale hacer una puntualización, ¿no? Porque lo que ocurre es que cuando fueron a la Basílica del Voto Nacional, esa fue una intencionalidad precisamente de ellos, de la dirigencia de la Conalle, pero el párroco, el representante de este templo católico, no estaba, pues, de alguna manera acreditado por la conferencia episcopal, ni estaba a nombre de la conferencia episcopal ecuatoriana. Eso es importante destacar. O sea, ellos fueron, le pidieron, y él, con buena voluntad, dijo, está bien, los acojos pueden utilizar estas instalaciones. Ahora, yo creo que eso sí es un detalle importante. El hecho de que sea el presidente quien preside la conferencia episcopal ecuatoriana y que incluso lo que decía ayer Francisco Jiménez, el titular del Ministerio de Gobierno, va a ser la conferencia quien decida exactamente quiénes van a ser los interlocutores de parte y parte y también lo que tiene que ver con las temáticas y la metodología, incluso han utilizado este término, ¿no? La metodología para sentarnos y poder avanzar. Yo creo que eso sí va a marcar un cambio, ¿no? Porque de pronto la Conalle podrá seguir insistiendo que sea el señor Iza. Pero si desde la conferencia episcopal ecuatoriana me dicen, señores, aquí se mantienen posiciones radicales. En Guayaquil, ciudad donde no acontecen este tipo de asuntos violentos, encuentran en la terminal terrestre Dinamita. En Ambato se toman el Cerro Pilasurco, donde están ubicadas todas estas infraestructuras, las antenas, que no solamente son de los medios de comunicación, de las empresas telefónicas, sino incluso de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es un tema de seguridad nacional. Entonces yo me imagino que la posición de la Iglesia y de la conferencia va a ser totalmente distinta. Bueno, ojalá que sea así. Y yo pienso que el gobierno, al haber aceptado las negociaciones que hubo en la Basílica del Voto Nacional, se portó muy ingenuo. Y, por lo tanto, en las nuevas negociaciones, debe contar con el apoyo de especialistas en negociación que tiene el gobierno, sobre todo la Cancillería. Y tiene que poner, establecer ciertas condiciones. Por ejemplo, no puede ser una negociación con medios de comunicación. Las negociaciones se tienen en la puerta cerrada. En las anteriores hubo medios de comunicación, pero únicamente los comunitarios. No hubo, que yo tenga entendido, no permitieron el acceso a medios de comunicación para la ciudadanía, medios de comunicación masivos. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un entorno que asegure que las negociaciones pueden proseguir, francamente, con paso sólido, y entendiendo que cualquier cosa que se ceda no es definitivo hasta que no se haya llegado al acuerdo final. No es esto de que va el gobierno y a cada rato cede en algo y el otro lado dice, yo no cedo en nada y pido más y pido más y pido más. Entonces, en ese sentido, las negociaciones tienen que comenzar de otra manera y tiene que, con nadie, abandonar pretensiones que no le toca poner. Y más bien, si quieren ventajas adicionales, que sean como las que yo he indicado, mayor un financiamiento de programas del sector público para apoyar al desarrollo de las comunidades, para mejorar su situación económica, pero no de cambio de la política económica de una manera global, como ellos han señalado y que pretenden en sus puntos que declaró el señor Issa, en su decálogo que proclamó el 24 de mayo como si fuese presidente de la República. Claro que sí. El gobierno debe ir con estrategia. Ha sido demasiado confiado, como usted decía en alguna entrevista. Muy, muy confiado. Porque, si no, a este paso, don Leonidas va a terminar nombrando a todo el cuerpo diplomático del Ecuador y también al gabinete ministerial. Permítame que, Lorena Vaque, tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo le va, Walter Spurrier? Justamente, 18 días de paralización donde vemos que no hay diálogo, donde vemos a un presidente que ha cedido en ciertos aspectos hasta disminuir 10 centavos el tema del combustible. ¿Usted cómo considera este tema de esta estrategia, entre comillas, que se está llevando por parte de la presidencia de la República? ¿Y cuál sería, para su criterio, el manejo en esta situación? Porque es una crisis donde vemos a las personas de la CONAIE que están imponiéndose ante un gobierno. Bueno, yo pienso que todo gobierno, la primera tarea que tiene un gobierno, la más importante, no digo la única, pero la primera y indispensable para que se pueda considerar gobierno es la seguridad. Es poder tener, asegurar que los ciudadanos puedan circular, asegurar que, digamos, haya libertad en un país, que el Estado pueda tener control de los activos públicos y eso no se está cumpliendo. Son 18 días y el gobierno ha permitido, por ejemplo, que los insurgentes se hayan apoderado de la producción petrolera y han estado reduciendo la producción petrolera. Ha caído como unos 300.000 barriles diarios de la producción petrolera, si no es más, 300.000 barriles diarios de producción petrolera. Solamente por ahí tenemos una pérdida fiscal de los 30 millones de dólares diarios. Eso significa que el país va a salir mucho más pobre y no va a poder cumplir con compromisos porque se está empobreciendo con la acción que está siguiendo la CONAIE. El gobierno tiene que recuperar los pozos petroleros, tiene que recuperar las centrales eléctricas, tiene que permitir que no estén bloqueadas las carreteras, que haya suficientes vituallas para todos los ciudadanos que haya alimentación. No puede permitir, no puede negociar en circunstancias en que la otra parte lo tiene agarrado por el pescuezo. Eso no son negociaciones, eso de allí es una imposición, eso es negociar entre una persona que es rehén y una persona que es secuestrador. Entonces, en ese sentido tiene que haber negociación en términos iguales y tiene que el Estado a la vez que puede estar en un diálogo tiene que estar tomando control de la situación en el país y eso nos ha hecho. En segundo lugar, a mí me parece que si íbamos a ir a una negociación y el señor Iza ponía 10 puntos, el gobierno no debió haber hecho concesiones unilaterales antes de negociar, por más que algunos de los planteamientos de Iza eran razonables, en reestructurar la deuda de los campesinos ante la dura situación producida por la pandemia y la guerra de Ucrania, es absolutamente aceptable y correcta esa posición. El gobierno debió haber hecho eso antes del levantamiento de la coraje o no haberlo hecho hasta poder ofrecer la negociación a cambios que levanten contra las exigencias. El gobierno se dio en una serie de puntos que consideraba que era razonable ceder, incluso no lo que no era razonable como bajar el precio de los combustibles que lo ha bajado en 10 centavos y el señor Iza dice todo eso es unilateral y eso ya me lo gané y no lo he negociado o sea que ahora adelante vamos a negociar para que me den lo demás. Entonces en ese sentido yo creo que la estrategia no fue correcta y ahora está el gobierno en otra posición que va a tener que ceder más habiendo ya cedido en todo lo razonable que había que ceder. Entonces yo no estoy de acuerdo como se ha llevado la situación con la Conalle por estos dos aspectos de haber concedido unilateralmente cosas que debe haber concedido con negociación y en segundo lugar no retomar control de los activos públicos y asegurar que los ciudadanos puedan circular libremente sin temor y haber permitido que los revolucionosos tengan estrangulada la ciudadanía. Esos dos puntos me parece que había fallado la estrategia. Sin duda alguna respetar los compromisos y la palabra porque efectivamente el gobierno lo está haciendo dejó el tema del estado de excepción dejó que protesten se supone pacíficamente que no lo han hecho pero sin embargo acá están diciendo sí, sí, sí estamos hablando estamos dialogando pero están haciendo problemas latilleando a las personas que salen a trabajar tomando centenas de televisión paralizando los pozos petroleros efectivamente no hay un diálogo real ni a la par ni equilibrado es totalmente fuera al parecer se le fue de las manos le doy paso a Verónica Landetta Analista Spurrier ¿cómo está? un buen día simplemente ¿en qué vías nos pone esta paralización que si no se detiene con un diálogo en estos próximos días pues estaríamos rebasando ya el 13 de julio el mes las pérdidas suman mil y pico de millones de dólares unos dicen 800, 900 otros mil en todo caso hay pérdidas y muchos representantes de sectores productivos dicen que estas pérdidas no se recuperan que ese tipo de situaciones no se dan simplemente ¿en qué vías se pone al Ecuador con este tipo de posturas y posiciones en el tema económico y por ejemplo comenzamos a ver estas alternativas que salen en medio de la desesperación de poder por ejemplo poner en el mercado para el consumidor un aceite más barato un aceite popular ¿en qué vías nos pone eso? bueno nos pone en una muy mala situación desde todos los aspectos en primer lugar la escasez ha generado un aumento de precios que significa que el pueblo la gran masa de la población se le ha encarecido la vida muy fuertemente mucho más con el paro de lo que se dio con el motivo de la guerra de Ucrania la guerra de Ucrania estuvo muy centrado en ciertos productos como es el aceite y como es el urea que afecta no tanto al consumidor de manera directa sino al campesino y el gobierno ya cedió me parece muy lógico que haya cedido en eso de dar un subsidio a la urea y está buscando una manera de dar y conseguir una canasta popular probablemente consiguiendo una reducción en el precio del aceite para atender para que el pueblo pueda adquirir sus productos a un precio algo más bajo de lo que ha resultado con este paro pero ese es un primer impacto popular que es el aumento de los costos de todos los productos sobre todo agrícolas como consecuencia de la escasez que genera el paro en segundo lugar al sector productivo lo afecta seriamente y se afecta el sector productivo eso a la final es redunda en el empleo y redunda en el hecho del sector productivo que pueda controlar bienes y servicios del resto de la población las grandes empresas cuando en su proceso de producción contratan a otras empresas menores y a las finales el beneficio que se obtiene en las grandes empresas por ejemplo de exportación a las finales se riega en la población por eso ciudades como Guayaquil viven de los servicios sobre todo de servicios vinculados al hecho de ser el foque el núcleo central de una gran economía de exportación de banano camarón cacao y otros productos y esos productos están sufriendo pérdidas importantes en la cámara de pesquería declarado que pierden 54 millones de dólares diarios la industria como tal o sea el estimado oficial de las pérdidas producidas por el paro me parece que se quedan cortas de la realidad entonces sale una economía mucho más debilitada mucho más debilitada tanto en su capacidad de producción como en el poder adquisitivo de los ciudadanos entonces son efectos nocivos totalmente los resultados de este paro que como usted ya ha señalado ya llevan mucho ya van para la tercera semana muy amable analista don Walter finalmente ¿no? qué paradoja para los ecuatorianos acá tenemos que estar lidiando ¿no? como un líder que en la parte final del epílogo de su libro utiliza esta frase ¿no? a la que usted hacía a locución ¿comunismo indoamericano o barbarie? eso es lo que plantea y digo paradoja porque comentábamos con Verónica Landeta hace unos minutos ¿no? lo que en las últimas horas se daba en Colombia se eligió a un presidente de izquierda y en estas últimas horas una reunión de gran altura primero con Rodolfo Hernández ¿no? que fue su contendiente en una segunda vuelta electoral y luego con el expresidente Álvaro Uribe ¿no? algo que para muchos era eh nunca se iban a imaginar verlo sentado en un mismo lugar conversando de la forma como lo hacían ¿no? entonces digo esto porque es necesario que la política se maneje y estos temas tan serios del país se manejen con esa altura con esa grandeza de alma con ese gran compromiso patrio y realmente acá en el país aquello la clase dirigente como que no lo tiene ¿no? así es exactamente no lo tiene eh la idea de la política es precisamente que los grandes partidos que se turnan en el poder eh tengan un consenso sobre un área común de actuar ¿cierto? que podríamos llamar políticas de Estado y que difieren y discrepen en algunos aspectos eh en que eh siempre hay gobiernos que apuntan más hacia apoyar a la producción privada hay otros que apuntan más a una mayor distribución de los recursos ahí vienen las diferencias políticas pero que están en el fondo eh de acuerdo en el funcionamiento del país y el funcionamiento de la economía eso es lo que sucede en los países estables eso no se da aquí aquí se da en la situación en que se quiere destituir a a un presidente porque solo tiene un año en funciones únicamente por eh eh cálculo político eh y con compra de votos no es vergonzoso que en el país haya en la asamblea haya tantos votos en que estén a a digamos puestos en el mercado al mejor postor entonces en ese sentido eh nuestra democracia deja mucho mucho que desear y nos estamos quedando atrás en todo caso en relación con con Colombia o en relación con Chile que también está convulsionado ahora pero igual son países donde eh las cosas se caminan mejor por medios más institucionalizados y no tanto por eh medidas como las que tenemos aquí medidas de hecho como en las calles un paro tan destructivo por un lado y un intento desestabilizador de manera simultánea en la asamblea nos hemos estamos en un muy buen momento en nuestra política hay que trabajar por eso ¿no? y sobre todo por tener más institucionalidad en nuestro país le enviamos un fuerte abrazo el agradecimiento de siempre don Walter Spurrer Báquer y su director de análisis semanal columnista de diario el universo y por supuesto pues analista económico que tenga un excelente día de la asamblea de la asamblea